Ahora, por Somos TV 56, el círculo de espera, desde el mismo terreno de juego del Estadio Julián Javier, una hora antes de cada partido en casa de nuestros gigantes del Cibao, bajo la conducción y dirección del periodista Mario Rodríguez y un staff de experimentados cronistas deportivos. No te lo puedes perder, porque somos gigantes, porque somos serie 56, el círculo de espera, por Somos TV 56. ¡Gracias por ver el video!